Buenas noches. En superficie nos mantenemos bajo la influencia de las altas presiones en la tropósfera superior. Todavía las condiciones son favorables para algunos procesos de lluvias que ocurren durante las tardes y también en parte de la noche sobre nuestro territorio. Para mañana ya se espera una disminución en cuanto al contenido de humedad. Por tanto se espera en las provincias occidentales un amanecer soleado y estará parcialmente nublado desde el final de la mañana. Los valores mínimos de temperatura oscilarán entre los 23 y hasta 25 grados. Por la tarde se nublará sobre todo hacia zonas del interior y sur. Se esperan algunos chubascos con tormentas eléctricas de forma más aislada en zonas de la costa norte, máximas de 32 y 33 grados. En la región central soleada la mañana con mínimas de 23, 24 grados. Por la tarde solo algunos chubascos hacia zonas del interior y sur, máximas de 33 y 34 grados. En la región oriental muy poco cambio en el tiempo, soleada la mañana con mínimas de 23 hasta 25 grados. Por la tarde se esperan aislados chubascos y aisladas tormentas eléctricas con máximas de 34 y hasta 35 grados Celsius. Los vientos serán variables en la mañana. Desde el mediodía soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora para el occidente y centro y llegarán hasta 30 para la costa norte-oriental. Habrá oleas en ambos litorales orientales y poco oleas en el resto de las costas. Para los próximos tres días solo aislados chubascos se esperan en horas de la tarde, sobre todo hacia zonas del interior y sur y con muy poco cambio en cuanto a las temperaturas. En resumen, para mañana algunos chubascos en el occidente y de forma más aislada para el resto del país, sobre todo hacia zonas del interior y sur. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos un día muy feliz y hasta un próximo encuentro.